Y no abandonamos San Andrés y Sauces porque también queremos anunciarles que está abierto ya el plazo para participar en el concurso del cartel anunciador de la sardina 2019 en San Andrés y Sauces. Esta fiesta declarada fiesta de interés turístico de Canarias reunirá a miles de personas el próximo 16 de marzo en la temática del burlesque y el charleston de los locos años 20. El plazo para participar en dicho concurso finaliza el 12 de febrero a las 2 de la tarde. Y ya que estamos hablando de carnavales nos vamos hasta Barlovento porque allí también despedirá su sardina pero lo hará el próximo 23 de marzo dedicada a este 2019 al espacio exterior y a la vida extraterrestre. Este municipio también sacará concurso el cartel anunciador teniendo de plazo hasta el 15 de febrero. Cada artista podrá presentar un máximo de dos diseños.